¿Qué tienes que aprender de las experiencias que estás viviendo? ¿Qué te insultaba? ¿Te fue infiel? ¿Y tú por no dejar que no se rompiera la familia, tú estabas ahí? No, estaba dispuesta a dar la vida, pero... ¿Y de todas maneras la familia se fragmentó? Sí, para ellos no soy nadie. Se los respeto. ¿Qué te dice Jesús de eso? ¿Qué tal si nos llevamos todo ese dolor? Señor, además le pedimos a Jesús que te ayude a sanar todo ese dolor de ahí de tu corazón por la separación de tu familia. Sí. Ahora, pregúntale a Jesús, aprovechando que lo tienes ahí enfrente, ¿qué puedes hacer con tu hija la mayor? ¿Está medio perdida? ¿Qué es lo que debes de hacer tú? Debes de darle consejo, él le puede dar consejo, o tienes que dejar que ella viva su experiencia. ¿Qué te dice? Yo lo que le pido mucho, mucho a Dios, que le dé pruebas para que vaya salvando su vida, y vaya adorando a sus bebés, y las de aquí adelante, fuertes y sanas. Que no les enseñe odio, rencor, porque para ser feliz no necesitamos tener el odio, porque eso no nos deja. Pero necesito que Él, Dios, Señor, le dé sus mensajes durante el sueño, para que recapacite, que pierda ese amor que le tiene al dinero, que piensa que todo es dinero, pero no sabe agarrarte o no sabe para qué es, que triunfa en la vida. Y si esa pareja que tiene no le conviene, Dios sabe cómo debe de desapartarlos. Para que ella haga un futuro sano y fútil. Pero Dios le va a dar pruebas cada día más y más, que las veamos sus propios ojos. Porque ella no entiende razones. Es algo que pide a Dios, que le, en su cerebro, tradiga, sana. Y él sabe encargar de eso. Yo no puedo. Pero él sí. Porque están en las manos a él. Y lo que él haga bien hecho está. Entonces, ¿tú ya te debes de deslindar de eso? Sí. No tengo que cargar yo con esa pena más. ¿No la llevamos de tu corazón? Sí. Fuera. Ponme todo ahí en tu corazón y en tu mente. En tu corazón esos sentimientos y en tu mente esos recuerdos, que ya no necesitas. Sí. Para todo eso, llevarlo. ¿Cómo se llevaron de tu corazón y de tu mente? ¿Listo? Salido. ¿A quién mejor le podrías preguntar, pues a él, a Jesús, sobre qué tienes que aprender de las experiencias que estás viviendo con tus hijos? Porque tú te esforzaste mucho, es más, te sacrificaste. Y di mi vida por ellos. Ajá. Y ellos no quisieron participar. Exacto. Te sacrificaste porque te trataban mal, te hablaban feo. O sea, tu esposo te te insultaba, te fue infiel, bla, 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 bla. Y tú, por no dejar que no se rompiera la familia, ¿tú estabas ahí? No, estaba dispuesta a dar la vida. Pero... ¿Y de todas maneras la familia se fragmentó? Sí, para ellos no soy nadie. Muy bien. Se los respeto. ¿Qué te dice Jesús de eso? Que hay un límite. Y tenemos que exigir por nosotros, no por otros. Pero él no me suelta de su mano. Él me lleva, me lleva, me lleva únicamente. que yo no me he sabido querer un poquito más. Siempre. Es lo que me falta. Quererme a mí porque Dios me quiere de sobra. Siempre está cuando lo ocupo. Dice, te di una parada muy grande. Tu padre estaba para irse. y como tú lo amas tanto a pesar de, mire, es un rayo de luz grandote, grandote cristal. Dice que se lo iba a llevar. ¿A quién? A tu papá. mi padre. ¿Ah, sí? ¿Y luego? Dice que no se lo llevó. ¿Por qué? Por darme el poder y don de que yo lo protegí. Porque ni medicina ocupó. porque estuvo la mano de Dios encima de él. Dice que por eso no le duele nada. Ah. 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 Que porque yo tengo una fuerza mayor y que no me he dado cuenta de descubrirla a tiempo. Qué maravilla sea la vida. No soy rica porque no voy a hacerlo. Ajá. Porque si fuera rica no tuviera esa nobleza que tengo. Ajá. Por eso soy como soy y diferente a la mayoría. ¿Vieron? Dice que la mayoría me me teme. no soy mala soy buena. Me teme. Me dio esa imagen que la cual yo rechacé muchos años. ¿Qué imagen? La imagen de ser dura. Ah. Geniosa. Ajá. Pero para que todo el mundo me respete. Pero yo no me daba cuenta de esto. entonces dice que percibo un treinta, cuarenta por ciento de de antes de saber lo que es lo sé. Porque él me pone dones, pruebas que únicamente no sé descifrar. Ajá. porque también yo desde que tuve que serían nueve años me dieron una sobrina. Yo la cuidé desde el día que nació. Me la quitaron a los seis años. Yo peleaba mucho, mucho porque yo tener una niña, una niña como fuera que iba a tener dos. Yo las miré en doce horas de embarazo. Una por aquí, otra por acá. Hermosas mis hijas. No se me dieron porque mi esposo quería hombres en el hogar. pero yo tanto pedí a esa niña que llegó a mis manos. Hoy le pregunto a Jesús ¿por qué me quitó una? Ay, me dice que me retiro una porque si no yo hubiera muerto antes no hubiera podido con las dos. Ajá. Me fue como me fue y todavía reclamo la que se llevó. Dice que no, que por eso me quitó una, porque no hubiera una era para él. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No hay no hay milagro que no se conceda a cambio. Entonces yo tenía que dar algo y se llevó mi bebita. ¿Y cómo está esa bebita? Está feliz. Feliz. está mejor ahí aquí, aquí. Qué bien. No sé, es un ángel más que tengo en el cielo. Pero es idéntica que ese que 002 que qué bonito. Sí. Entonces quiere decir que si no dominaba una, no iba a dominar dos, porque esa fue rebelde desde chiquita, siempre. Lo que ella quiso y lo consiguió como pudo. Es muy lucho. Lo que ella quiere nadie se lo niega. No se va a salir de boca a caminar. Está bien. ¿Qué tal si nos llevamos todo ese dolor, además le pedimos a Jesús que te ayude a sanar todo ese dolor de ahí de tu corazón, por la separación de tu familia? Sí. Ser un águila. Real, libre, feliz. ¿Me lo llevamos? Sí. Vean lo que nos lo llevamos. Este programa llega a ustedes gracias a el Diplomado de Hipnosis Solística, como también a la Academia de Hipnosis Solística y Desarrollo Transpersonal. En donde podrás encontrar diferentes cursos, talleres y conferencias que te ayudarán en el camino del despertar de conciencia y tu desarrollo espiritual. Y si tú así lo deseas, también podrás transformarte en un hipnoterapeuta certificado. En total, son más de 100 horas de información invaluable. Consulta el enlace en la caja de descripción de este video para que puedas inscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!